Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre tu vida ahora y siempre. Esta es tu amiga y hermana en Cristo, Maribel de Jesús, que en estos momentos está aquí, ¿para qué? Para llevarte a tu vida, mensaje de aliento, de consuelo y fortaleza, donde la palabra del Señor dice, mira, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, tú no estás solo, tú crees que estás solo o sola, pero tú no estás sola, ni estás solo. Tú ves ese problema que es tan grande, que no te deja dormir, que te quita el sueño, que te hace, gloria a Dios, aleluya, desesperar. Mira, Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. Pero muchas personas dicen, pero es que yo no siento a Dios. Pero yo te digo, ¿qué tú estás haciendo para poder sentir a Dios a tu lado? ¿Por qué te hablo así? Sí, porque hay personas que no oran, no leen la Biblia. Hay personas que no buscan el rostro del Señor, entonces después se quejan que no sienten al Señor. Pero dime, ¿qué tú estás haciendo para poder sentir a Dios? Hoy Dios me usa a mí para decirte, no temas. O sea, tranquilízate, date quieto, date quieta. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dice, hoy no temas. O sea, no tengas miedo. No temas porque yo estoy contigo. ¿Quién está contigo? El Todopoderoso Dios, Jehová de los ejércitos. O sea, Cristo te abraza. Tú que estás esperando un abrazo de alguien, Dios te abraza en estos momentos y te dice que te ama, que te quiere. Dios te dice, mira, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bonito es saber que tenemos un Dios que siempre nos ayuda. Que tenemos un Dios que siempre está con nosotros. Un Dios que nunca abandona. Un Dios que no se cansa de amarnos. Un Dios que no cambia de opinión. Gloria a Dios. Aleluya. En estos momentos, medita en esta palabra. Busca en Isaías 41.10 donde dice la palabra del Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No pienses que es Maribel la que está hablando por aquí, no. Maribel es un instrumento de Dios. Yo no soy pastora, ni tampoco soy evangelista, ni misionero. Gloria a Dios, aleluya. Con permiso, un momentito.